Ahora vamos a trabajar con lo que sería la memoria externa. Para ello vamos a copiarnos algunas cositas de lo que es el fragmento número 1. No lo vamos a llevar a lo que es el fragmento número 2, para ahorrar tiempo de declaración y de enlace. Ok. Vamos a copiarnos la referencia. Pero antes voy a decir, voy a generar un objeto vista, que va a ser igual al inflado de lo que es mi fragmento con el contenedor padre. Vamos a hacer un return vista. Vamos a generar el enlace de los controles, que en este caso sería externa. Externa y externa. Ok. Ya tendríamos hecha la declaración y la referencia. Lo siguiente sería generar el handler para los botones guardar, setonclicklistainer, onclicklistainer, y para lo que sería el btn, leer el método setonclicklistainer y el onclicklistainer. Ok. Ya tenemos definidos los handlers, ya tenemos definidos los controles. Entonces, lo siguiente va a ser trabajar sobre la lógica de, en este caso, guardar, en el cual lo que vamos a hacer es hacer una verificación previa. Antes de que vamos a llamar estado, va a ser igual al método, al objeto environment, environment, y vamos a usar el método getExternaStorageState. Este método nos va a devolver, básicamente, el estado en el que se encuentra la tarjeta SD. Si el estado de punto equals a environment de punto media mount, si es igual a eso, a media mount, a la constante media mount, indica que la tarjeta está ok para trabajar. Dentro de lo que sería el else, vamos a preguntar si el estado de punto igual a environment de punto media mount, lo que sería el otro método setonclicklistainer. Lo que indicaría que la tarjeta, por ejemplo, vamos a hacer un toast, getActivity, tarjeta SD, en modo solo lectura. Y le vamos a dar una duración al toast, que va a ser de tipo short. Vamos a hacer un show, y con eso vamos a mostrar. En cualquier otro caso, la tarjeta no está disponible. Vamos a decir, la tarjeta SD no se encuentra disponible. Y de esta forma, podemos realizar una verificación previa del estado de la tarjeta, para saber si podemos trabajar con ella o no. Lo que vamos a hacer acá, en caso de que la tarjeta esté disponible, vamos, por supuesto, a gestionar la gestión de error. Vamos a decir, ok. Vamos a, en caso de error, salir, lógicamente, por lo que es lowCut. Vamos a utilizar lo que sería file, el tag. Y vamos a utilizar el, a ver, mensaje, y vamos a pasar la excepción. Ok. Antes que nada, primero es necesario, para trabajar dentro de lo que es memoria externa, primero es necesario obtener la ruta a lo que es la memoria externa. Ahora, vamos a definir un objeto file, lo vamos a autoimportar primero. Vamos a decir, ruta SD. Va a ser, y lo vamos a obtener a través de lo que es el objeto environment, y el método getEternalDirectory, getEternalStorageDirectory. Con lo cual, obtenemos la ruta a lo que es la tarjeta SD. Lo siguiente va a ser, referenciar el archivo, que lo vamos a hacer, generando una nueva instancia de lo que es un file, indicándole, lo que sería, la ruta SD, por medio de lo que es el getAbsolutedPath, y le vamos a indicar, el nombre del archivo, external, externo, punto, txt. De esta forma, generamos, lo que sería, la referencia al archivo, ahora vamos a utilizar, el método outputString, el objeto outputStringRite, lo vamos a llamar, escriptor, vamos a generar, un new outputString, al cual, le vamos a pasar, la referencia, de lo que sería, el new, file outputString, y le vamos a indicar, nuestro archivo, y de esta forma, yo referencié mi archivo, obtuve la dirección, de la tarjeta SD, y lo siguiente, sería simplemente, decir, write, que escriba, el contenido de, en este caso, txt.guardar, de punto, getText, ok, y finalmente, diría, close, close, por ende, primero, obtenemos, digamos, la ruta, a lo que es, la tarjeta SD, a través, de lo que es, el método, getExternalStorageDirectory, luego, generamos, la referencia, al archivo, a través, de lo que es, el pad absoluto, y el nombre, del archivo, finalmente, generamos, un objeto, outputStringRite, al cual, le pasamos, esta referencia, para permitirnos, tener acceso, posteriormente, realizamos, la escritura, de lo que se encuentra, dentro del edit, de texto, y, finalmente, cerramos, en este caso, el archivo, esto, lo que va a hacer, es, generarnos, un archivo, en la tarjeta externa, en la raíz, de la tarjeta externa, con el nombre, que indicamos, para el caso, de leer, la información, del archivo, que acabamos, de guardar, o que vamos a guardar, lo que vamos a hacer, es, referencial, en primera, en primera instancia, el pad, a lo que sería, la tarjeta SD, vamos a referenciar, el archivo, de la misma forma, lo siguiente, va a ser, hacer uso, de lo que es, un buffer reader, vamos a llamarlo, lector, que va a ser, un new, de lo que es, un buffer reader, un buffer reader, un new, de lo que es, un file reader, y vamos a indicarle, el archivo, ok, nos está, indicando, de que hay, un tema, de seguridad, por lo cual, tengo que gestionar, el catch, y la excepción, para, ok, ok, lo siguiente, sería, no sería, otra cosa, que decir, txt, leer, leer, de punto, set text, va a ser, lector, de punto, read line, para cargar, todo el contenido, y finalmente, decir, lector, de punto, close, perfecto, para, para lo que es, la excepción, vamos a salir, de la misma forma, por low cut, y, con esto, deberíamos, poder estar, escribiendo, en la raíz, de la tarjeta SD, y leyendo, su información, vamos a ejecutar, vamos a lo que es, la memoria externa, vamos a escribir, hola mundo, como estás, escribiendo, en tarjeta, externa, vamos a dar, guardar, vamos a, venir, a lo que sería, ok, nos está diciendo, de que hay, un tema, de permisos, por lo cual, claramente, lo deberíamos tener, dado que nosotros, no incluimos, dentro de lo que es, el Android manifest, el, user, permiso, write, external, storage, ok, vamos a ejecutar, nuevamente, ok, vamos a ver, la sección, de, de lo que sería, la memoria externa, vamos a, guardar, vamos a, chequear, dentro de lo que sería, Vamos a ver que arrojó la consola Ok, vamos a buscar dentro de lo que es storage, sdk Y podemos ver como generó dentro de lo que es la raíz de mi tarjeta sd El archivo txt con el cual resguardamos desde nuestra aplicación Si realizamos leer desde archivo Podríamos visualizar la información guardada en el archivo de la memoria externa Ahora, si te das cuenta, nosotros estamos escribiendo nuestros archivos sobre la raíz de lo que es la tarjeta sd Lo cual por lo general no es lo más óptimo ni lo más correcto Lo que hace el método get external storage directory es retornarme la ruta raíz de la tarjeta sd Si yo lo que quisiera básicamente es poder referenciar la ruta de mi aplicación Dentro de lo que sería la tarjeta externa Utilizaría un método llamado get external file ir Vamos a reemplazar por ejemplo por get external external El método El método A ver, busquemos Vamos a reemplazarlo por Get external Ah, porque sería get context De punto Get external file ir Get external file ir Sería esta Al cual le vamos a pasar null De la misma forma vamos a cambiar la referencia en la que obtuvimos Para la lectura Y vamos a ejecutar Vamos a ejecutar Ok Ok Vamos a lo que es la memoria externa Vamos a indicar Un contenido Hola mundo memoria externa Vamos a guardar Y ahora Lo que vamos a hacer Es buscar Dentro de lo que es Android Dentro de lo que es la memoria externa Dentro de lo que es el pad data Vamos a buscar nuestro package de nuestra aplicación Donde Donde Adentro Encontraremos un directorio file Y adentro se encontrará Nuestro archivo externo Que claramente Al leerlo Podremos leer el contenido Que acabamos de guardar Esta sería la forma más correcta Dado que de esta forma Estamos relocalizando La información De los recursos Que genera mi aplicación Dentro del directorio Correspondiente A la aplicación Es posible Organizar Nuestros archivos Dentro de lo que es Del directorio De nuestra aplicación En donde vamos a almacenar Y como lo vamos a almacenar El método GetExternalFileDir Me devuelve la ruta A lo que es La ruta Absoluta A lo que es Donde Al directorio De la aplicación Dentro de la tarjeta SD Pero Existen variantes En la cual Podemos usar El objeto Environment Para indicar Diferentes directorios En los que nosotros Necesitamos Que se resguarde La información En este caso Podríamos usar El directorio Por ejemplo Picture Para indicarle Que utilice Ese directorio Por defecto Para almacenar La información Vamos a Copiar E incorporarlo acá Vamos a Iniciar de nuevamente Nuestra aplicación Vamos a ir A lo que es Nuestro Nuestra aplicación En lo cual Vamos a seleccionar La memoria externa Y vamos a poner Guardando En memoria externa Directorio Picture Vamos a Guardar Y vamos a poder ver Como dentro de un Directorio Picture Dentro de donde se encuentra Mi aplicación Se ha generado Se ha generado El archivo Y por supuesto Vamos a poder ver Como Vamos a poder leer La información Que se ha guardado En el mismo Por ende Podremos usar Diferentes Contantes Que nos proporciona El directorio Environment Para Generar Directorios Dentro De nuestra Aplicación